¿Hay alguna pregunta más para Sergi? Pues Sergi, muchísimas gracias por darnos este ejemplo de e-commerce integrado con Triton. Bueno, ahora voy a tomar yo el control, unos minutos, para hablar de otra verticalización que es un buen ejemplo de cómo Triton puede adaptarse a distintos sectores específicos. Sí. Pregúntalo allí fuera, más que nada. Necesitaré, ¿se me escucha? ¿Sí? Necesitaré aproximadamente 25 minutos a media hora. Por si me paso un poquito de las dos o si dejamos el... Sí, ¿no? O si esperamos esta tarde. Yo estoy preparado para dar la charla. Lo que me digáis, ¿no? ¿Le damos adelante? Muy bien. Bueno, igual que Luis ha comentado cómo Triton lo han aprovechado en GenuHealth, ¿vale? Para, dentro del ecosistema, para sistemas sanitarios, aprovechar este software libre, bueno, pues Triton también se puede adaptar a otros sectores. No es por vender la idea. Es que realmente lo estamos viviendo distintas empresas que estamos aquí. Como en distintos sectores, en distinto tipo de empresas, está encajando bien porque se puede adaptar, ¿vale? Vamos a hablar primero del sector agroalimentario. Data Life, la empresa de la que vengo, somos especialistas en Triton y en el sector agroalimentario. Digamos que los compañeros que han venido conmigo, pues, junto a mí, pues llevamos prácticamente 20 años implantando sistemas de gestión en empresas agroalimentarias. Primero, pongo en contexto, España, cuarto país de la Unión Europea, tercero cuando se vayan los ingleses, es a día de hoy el cuarto país exportador agrícola de la Unión Europea. Quiere decir que nuestro principal cliente es Europa. De hecho, el 73% de las exportaciones agrícolas de España van a Europa, ¿vale? De hecho, del total de exportaciones, no solo agrícolas, del total de exportaciones que España realiza al cabo del año, más del 18% son agricultura y pesca. ¿Vale? Quiero decir que estamos en un sector que tiene un peso específico muy importante en la economía de la nación. Genera una facturación anual que supera los 100.000 millones de euros. Supone el 20% del empleo industrial en este país. Y cercano, su peso económico, está cercano al 10% del Producto Interior Bruto de España. Quiero decir que es uno de los grandes motores de la economía. Se trata de un mercado que es extraordinariamente competitivo, porque en el sector agrícola hay una enorme concentración de la demanda. Todos venden a los mismos clientes. cadenas de supermercados. Socom, Carrefour, El Copt Inglés, Lidl, etc. Pero es una docena de grandes superficies. Sin embargo, tiene una enorme diversificación de la oferta. Concentración en demanda, diversificación de la oferta. Hay muchísimos productores. En España hay cientos, tal vez miles, de productores. Empresas que, además, en el sector agrícola no suelen ser pequeñas empresas, ni siquiera medianas. Si atendemos a volumen de facturación, es rara la empresa agrícola que no supera los 100 millones de euros anuales. Lo normal es que se establezcan en un rango entre los 20 y 100 millones de euros. Quiero decir que todas son grandes empresas. Este tipo de sector, además, tiene que cumplir una serie de exigencias a nivel normativo muy restrictivas. Hablo de certificaciones a nivel de calidad, de control sanitario, porque estamos hablando de alimentación, lógicamente. El sector agroalimentario está sufriendo una reconversión durante los últimos años. Tiene una serie de retos que está afrontando y va a tener que seguir afrontando de cara al futuro. Primero, incrementar la producción, porque la demanda se va incrementando también. De hecho, las previsiones en el futuro es que en Europa se consuma todavía más, con lo cual va a haber mayor demanda de producto agrícola y va a haber que producir más con las tierras que hay. Básicamente. Mejorar la calidad, hemos dicho antes, es un sector enormemente competitivo porque hay una enorme diversificación, pero la demanda está muy concentrada. Todos venden a los mismos, con lo cual hay una competencia feroz. ¿Quién sobrevive? Quien da mejor calidad y precio. Por supuesto, derivado de todo esto, el sector tiene que reducir tiempos y costes. Producir más o menos tiempo y que en mes sea más barato. Para seguir siendo competitivo. Y estamos hablando, como he dicho, de un sector fundamental en la economía nacional. La respuesta está en la revolución tecnológica. Gracias a la tecnología se pueden automatizar procesos y se pueden optimizar el consumo de los recursos. Esta reconversión agrícola, digamos que viene influenciada por varios factores. Las empresas agrícolas, casi todas, han surgido en el ámbito familiar. Son de generaciones de agricultores, pero ha llegado un momento en que estas empresas han empezado a profesionalizarse. Estamos hablando que las generaciones actuales y las nuevas que están tomando el control son gente que se ha formado, que ha profesionalizado el perfil. Los directivos empiezan a estar altamente cualificados. Ya saben lo que es business intelligence. Ya saben lo que es analizar costes. Están cambiando los procesos en las empresas. Los procesos tradicionales vienen a su fin. Esto sirve para cualquier sector. No solamente el agroalimentario, pero es el ejemplo que nos trae. Están reconvirtiendo las empresas agrícolas sus procesos para parecerse bastante más a industrias. De hecho, doy fe de que entramos ahora mismo en muchos de los clientes que tenemos en el Dalai y parecen más fábricas de vehículos que empresas agrícolas, por el nivel de tecnificación e industrialización que tienen. Hay una revolución tecnológica, evidentemente. Hay nuevas tecnologías de aplicación agrícola. Invernaderos, hidroponía, fertilización y consumo de agua. Han mejorado notablemente almacenes inteligentes. Y, por supuesto, dentro de todo esto está la tecnología informática. La tecnología informática, además, se presta a interconectarse con todo eso. Es decir, almacenes en los que hay radiofrecuencia. Conexión con el RFID para controlar el stock. Almacenes en los que hay básculas. Conexión para tener los pesos automáticamente. Almacenes en los que hay etiquetado de productos en líneas de producción. Conexión con la etiquetadora de línea para, desde el ERP, generar los lotes automáticamente. Es decir, se prestan los sistemas informáticos y, concretamente, los ERPs, a ser un actor más y, además, protagonista dentro de estos ecosistemas. Por supuesto, dentro de esta revolución tecnológica, están los sistemas de gestión que también se están implantando cada vez más y más avanzados en la industria agroalimentaria. Eso sí, es una industria que, aunque está reconvirtiendo los procesos, son procesos muy específicos. Es más, no hay dos empresas agrícolas que hagan los mismos procesos. Pueden cambiar de una a otra. Tienen cosas en común, pero luego tienen particularidades, como todos los clientes. Y, al final, hay que adaptar. Por lo tanto, necesitamos productos de ERP que se puedan adaptar fácilmente a este sector y puedan ir evolucionando y cambiando con las necesidades del cliente y de su mercado. Triton es uno de ellos. Es un ERP que cumple todo eso y, además, con nota. Datalife desarrolló, en su momento, un vertical dentro de Triton, más módulos dentro del ERP, viéndolo así, para cubrir la problemática específica del sector agroalimentario. Lo hemos llamado Foragro. Y está basado en Triton. Quiere decir que, si está basado en Triton, hereda todas sus ventajas. Modularidad, adaptabilidad, robustez. Se aprovecha de todas las nuevas versiones que van saliendo, con lo cual hay un evolutivo visible para todos los clientes. Como son módulos, realmente, pues, hemos desarrollado un conjunto de módulos que cubre la problemática específica del sector. No un único módulo. La ventaja de que Triton sea modular te permite tener distintas piezas dentro de tu vertical, adaptado para un sector, de forma que cada cliente va a coger lo que quiere o lo que le interesa. Así tenemos la gestión de las fincas, de la producción de campo en un módulo de campo. La gestión de la semilla y la planta en semilleros. La movilidad, que engancha con los dos, porque da funcionalidades sobre ambos módulos desde soporte móvil. El almacén, que es el sitio donde se manipula y se envasa el producto. La comercializadora o lo que diríamos coloquialmente una fábrica. No fabrican porque el producto viene del campo, pero es el concepto realmente, es un entorno de producción. La gestión comercial adaptada del sector agrícola no funciona como el resto de sectores. Yo tengo una fábrica de tornillos, fabrico tornillos a un euro la unidad, no va a ser tanto. Mil tornillos, mil euros. Esto no lo entiende el sector agrícola. Yo te mando un palé de mil kilos, pero a lo mejor he acuerdado contigo que me paguen mil kilos, pero que al resto me dicen, no, lo he pesado y no he pesado mil kilos. Cuando he llegado ha pesado 980, porque ha perdido agua el producto, se ha deshidratado. Ahora te pago menos. El pedido muestra una cantidad, la verdad muestra esa cantidad, pero la factura no coincide con la cantidad. Esto, un ERP general, choca. Se te desmorona porque no entiende que la cadena se sigue igual. Hay que adaptar. Es un ejemplo. Las agencias son brokers que compran y venden. No ven ni siquiera el producto por sus oficinas. Gestión de calidad, hemos hablado antes de protocolos de calidad, no solo ISO, sino otros muchos más que se aplican a nivel agrícola. Control de calidad del producto, cooperativas con socios. Hay empresas de agroquímicos, productos fitosanitarios, por ejemplo. Gestión de recursos humanos como cualquier otra empresa. Y, por último, el análisis del business intelligence, de información. Todo esto descansa como más módulos dentro de la solución global que es Trayton. El control del campo. Bueno, el control del campo se cubre con estos tres módulos. La producción, es decir, cómo se estructuran mis fincas, cómo gestiono los cultivos, coloquialmente la calle la llamamos siembra, cómo planifico y qué previsiones tengo de producción. Aquí el clima tiene mucho que ver. A veces preveo producir 100.000 plantas o un millón de kilos y después resulta que no he recolectado eso porque ha caído pedrizo, ha helado o ha habido cualquier tipo de plaga o problema. Las labores típicas de campo. Plantar, regar, abonar, aplicar tratamientos fitosanitarios, combatiendo plagas, enfermedades de la planta. La recolección. Toda esa mano de obra que desarrolla esas actividades porque es un coste para la empresa. El uso de maquinaria, tractores, aperos. El control de los costes de todo lo anterior. La trazabilidad de todo lo anterior. No olvidemos que estamos hablando de lo mismo la trazabilidad en una empresa que fabrica un producto tangible, algo que se puede tocar, más mecánico, que la trazabilidad de un producto que nos vamos a comer. Si hay una alerta sanitaria, estos señores tienen que responder. Y tienen que decir de dónde viene el producto, qué química le han aplicado y qué han hecho con él. Porque estamos hablando ya de sanidad, de salud pública. El Ministerio de Agricultura, a quien también hay que rendir cuentas. Todo esto, la gestión del campo. El semillero. Los semilleros son sitios donde llevan semillas, las plantas, las germinan y se le dan al agricultor para luego la trasplante en el campo. El semillero es un negocio también. Recibo semillas, tengo que gestionar el espacio que tengo disponible, hago operaciones con las macetitas, los alveolos, para germinar la planta, para traspasarlas de un recipiente a otro, etcétera. Incluso algunos tratamientos fitosanitarios para combatir enfermedades en planta o algún tipo de plagas. Y dentro de estos dos módulos que son totalmente operativos está la facilidad de poder desarrollar la labor no solamente desde los clientes de Triton, que como ha comentado Seagy, este es, que yo sepa, el único ERP que funciona en todas las plataformas. Tienes un cliente nativo para Mac, Apple, para Windows y para Linux. Y además tienes un acceso web, que es lo que ha mostrado Seagy antes. Ha accedido a la versión web, la versión SAO de Triton. No conozco ningún otro ERP que tenga a los clientes nativos y además el acceso web. Que tenga para Windows y web o para, pero poco más. Este funciona desde cualquier sitio. Nosotros, algo así, desarrollamos toda una plataforma de movilidad que aprovecha los componentes de la versión de escritorio, usan los mismos componentes, no hay que mantener una aplicación por un lado, un código por un lado y otro por otro, aprovechamos los mismos componentes. Y con Material Design, siguiendo el estilo que Google, por ejemplo, pues predica, que siempre es muy fácil de manejar para el usuario, es Easy to Use, pues lo publicamos para movilidad, para poder hacer todo. Control horario, partes de trabajo, temas de tractoristas y máquinas, riegos, abonados, tratamientos. Aprovechamos también que como tenemos la plataforma de movilidad, el móvil puede, tiene una serie de recursos que también están a nuestra disposición. Por ejemplo, el GPS. Podemos geolocalizar personas, trabajos, ¿vale? Bueno, y la posibilidad, que es no menos importante, de trabajar offline. Mucha gente, cuando piensa en movilidad, piensa en que tú estás conectado a un servidor desde un app y tú estás interactuando con ella. Eso está muy bien, hasta que te quedas sin cobertura. Es decir, yo no puedo depender de que un ingeniero agrícola esté en una finca sin cobertura y no pueda meter el trabajo de lo que ha hecho en un móvil hasta que coja la autovía y coja cobertura. Tiene que poder trabajar incluso offline. El sistema es encargado de sincronizar y lo haga solito, transparente al usuario. Bien. ¡Uh! Esto no se ve muy bien. Bueno, aquí tengo una pantalla, esto es Trayton, aquí tengo una pantalla de las unidades de cultivo. En el control de campo, lo primero que tenemos son los cultivos. Tenemos un montón de siembras, ¿vale? Estas son las unidades de cultivo. Cada unidad de cultivo tiene lo que se llama cuaderno de campo por el ministerio. ¿Qué has hecho con ella? ¿Qué productos has aplicado? ¿Qué labores has hecho? Por seguridad alimentaria. Es obligatorio. Cada una de estas filas es un cultivo, ¿vale? Tengo localizado cada cultivo, pues alcachofa y la finca en la que está. Tiene su código único, cada unidad de cultivo, y a partir de ahí llevo el control. Luego a una serie de consumos. Por ejemplo, yo estoy indicando ahí que en una finca que se llama El Pino estoy aplicando dos productos fitosanitarios. Estoy indicando dónde, estoy indicando cuándo, estoy indicando el qué, ¿vale? Y puede llegar al nivel de decir, no, mira, en este cultivo, en esta fecha, en esta finca, este producto, en esta dosis, y puedo llegar al nivel que me interese. Es decir, puedo trabajar a nivel de toda una finca, oye, hay una plaga en toda la finca, tratamos toda la finca, ¿vale? Hay un foco de enfermedad, hongos, en una parcela concreta, solo trato esta parcela con lo que tenga. Al final hay que economizar en el uso de los productos y tampoco hay que abusar de lo químico, ¿vale? Y al final, el sistema está tirando del RP, es decir, nosotros estamos utilizando los mecanismos que tiene Triton por debajo. Es decir, estoy trabajando con flujo de documentos, no se había comentado antes aquí, pero Triton tiene un soporte en flujo documental. Los documentos pueden pasar por una serie de estados. Antes comento, si hay allí que, tú metes un pedido y cuando vas a confirmarlo, oye, no tienes privilegios. Eso es porque estás pasando en un flujo de estados el documento de pedido A, borrador, confirmo. Cuando confirmo el sistema B si hay alguna regla y si hay alguna regla actúa, si se cumple. Oye, que no tiene permiso el usuario porque supera el límite de riesgo y no tiene privilegios para saltarse eso, tiene que ser otra persona. Esto es igual, aprovechamos esos mismos mecanismos. Al final, yo estoy cogiendo del RP productos que hemos dado de alta, el producto tiene un coste, yo hago compras, esas compras me valoran el stock, por ejemplo, por un precio medio ponderado, ese stock que estoy consumiendo aquí tiene un coste y ese coste total al final me dice lo que me está costando este tratamiento, este consumo de productos sobre esa unidad de cultivo. Hay que controlar costes, uno de los primeros objetivos que tiene este sistema. Lo que pasa es que aquí estoy imputando el uso de fitosanitarios y también me está registrando lo que estoy haciendo con la unidad de cultivo, con lo cual tengo costes y trazabilidad. El trabajo se puede hacer directamente desde aquí de movilidad esta tarde os enseñaré cómo metemos unas partes de trabajo con la aplicación de movilidad que utiliza un cliente, un caso de éxito real. De forma offline esta información realmente llega aquí. Da igual la vía por la que lo he introducido, acaba en la misma base de datos, son partes de trabajo. En el parte simplemente lo que estoy diciendo es dónde, cuándo, qué personas que han hecho. Básicamente, con lo cual tengo el trabajo localizado, esas personas tienen un coste, coste de obra, un coste de obra extra y ese coste, en función del tiempo que han estado en una finca, en un cultivo, ese coste se imputa directamente ahí. Yo al final cuando vaya a analizar a mí lo que me interesa es ver todo lo que me está costando campo repartido, distribuido por partidas, mano de obra, tratamientos, riegos, abonados, servicios externos, etc. Al final llegamos a este punto de lo que he comentado, es el análisis. Estoy viendo dentro de los costes qué es lo que se está llevando más coste. Estoy viendo distintas unidades de cultivo y las distintas partidas de coste, pues la mano de obra me está llevando más que el riego. Puedo estar comparándolo. Esta comparativa, por ejemplo, esta de aquí, está en Triton. Antes hemos hablado que Triton tiene un pequeño BI. No es esto, esto es Power BI, pero también tiene capacidades de análisis de información, el BABIN. Y luego está ese tipo de vistas donde yo puedo definir indicadores y puedo visualizar en pantalla. Es difícil encontrar otro ERP que tenga incorporado dentro un pequeño BI. Eso sí, es básico, pero no tiene. ¿Vale? Tenemos informes. Hemos hablado antes de Triton, pero no hemos comentado la capacidad de reporting que tiene, que es enorme. Es decir, yo en Triton, cada vez que abra una pantalla se muestra en modo lista. Lista de cultivos, lista de tratamientos, puedo ordenar por la columna que quiera, puedo exportar la información, puedo filtrar. Tiene una capacidad de filtrado enorme. Yo tengo una barra de filtrado donde puedo combinar una serie de criterios y al final me muestra lo que quiero ver. Lo ordeno como quiero y me lo puedo imprimir, exportar. Esa capacidad de reporting no todos los ERP las tienen. Con lo cual, todo este conjunto me permite lo que quiere gerencia en una empresa agrícola y en cualquier otra. Analizar cómo van las cosas, dónde hay problemas, dónde se va el dinero para poder ser proactivo y no reactivo. No es lo mismo reaccionar a toro pasado que conforme están sucediendo los acontecimientos. La comercialización. Descansa principalmente en estos cinco módulos. El módulo de almacén es el que resecciona producto o lo compra. Realiza un control de estocaje, tanto materia prima que van a manipular productos del campo como material de confección, cajas, flejes, cualquier tipo de materia que utilizan durante la producción. El que gestiona las órdenes de producción y la producción en sí, es decir, llevar palets a líneas de producción, trabajarlos y sacar palets para la venta al otro lado. Realizar las cargas de camión, las expediciones basadas en los pedidos de los clientes. Y, por supuesto, el hilo conductor de todo lo anterior. Lo que a mí me interesa no es solamente saber qué se ha hecho, sino saber ver la cadena de todos esos acontecimientos y, además, los costes. ¿Cuánto me está costando un palet terminado? En materiales, en mano de obra, en costes indirectos. No puedo venderlo por debajo de precio porque entonces no va muy bien. ¿Vale? Calidad. Todo lo que se recibe se muestra. Al final, hacemos un control de calidad. El control de calidad es ver que, primero, el agricultor está teniendo el campo del producto en condiciones para poder trabajarlo y venderlo. Si están entrando partidas que no se pueden vender, oye, habla con el agricultor, algo pasa en su finca, no me trae el producto en condiciones. ¿Vale? El pack house es una vez que ya tengo el producto terminado, el palet. ¿Tres minutos? Bueno. El producto terminado, se hacen también control de calidad a entrada y a salida. ¿Vale? Y certificaciones. La parte comercial, la gestión de tarifas, lo ha comentado ser y antes, que es muy potente en Triton, el circuito de ventas, el circuito de ventas es el que aporta Triton. ¿Vale? Oferta, pedido, albarán, factura, el circuito clásico. ¿Vale? Lo que pasa es que nosotros ahí le hemos añadido una pizarra de pedidos y una serie de herramientas que permiten gestionar lo que he dicho antes, la cuenta de venta. No, yo te he mandado un palet de mil kilos, pero tú ahora lo has pesado en destino y el corte inglés dice, no, esto ha pesado 970, 30 que no te pago. Y entonces la factura no va a casar con el albarán y el pedido. Eso tiene que entenderlo el ERP. Esta modificación la hemos añadido nosotros. ¿Vale? La facturación, la conexión, EDI, Electronic Data Interchange. A día de hoy es poca la... Es raro no ver una empresa que sea gran empresa que no trabaje con... que produzca en cantidad y no tenga EDI con sus clientes o al menos los clientes no le exijan tener EDI. A día de hoy prácticamente todas las superficies que trabajan con sus proveedores exigen EDI. ¿Vale? CRM, incorporado. Bien. La parte de cooperativas. Al final, el agricultor va a una cooperativa cuando estamos hablando de ese tipo de modelos, retira cajas para recolectar en campo y las devuelve. Las cajas son de la cooperativa. Aquí tiene el control de ese movimiento de stock. Tiene que tener ERP. Si tengo que saber cuántas cajas mías, que es un dinero que tengo puesto ahí, tienen los agricultores. Me tienen que devolver. ¿Vale? Cuando llega el producto del agricultor lo manipulo, lo envaso y lo vendo, yo tengo que pagar el agricultor. Ese hombre come. Por él nace el negocio. Por lo tanto, en función de los precios de la venta, yo tengo que liquidar al agricultor. Pero evidentemente no le voy a pagar lo mismo a un agricultor que me ha traído fresa de primera calidad que fresa para industria que le paga a un peor precio. Tendré que premiar al que me lo trae mejor y penalizar al que me lo trae peor. ¿Vale? Liquidaciones a socios. Un sistema bastante complejo. Solicitudes de recolección. La posibilidad de enviarle a los móviles, a los socios de una cooperativa, a los agricultores, para mañana traeme esto en estas condiciones. Porque vamos a trabajar esta variedad concreta de productos según el programa de pedido que tenemos, con los clientes, etc. ¿Vale? Conexión con SIGPA, con ROPAS, que son temas oficiales. ¿Vale? El catastro y todo lo demás. La agencia. La agencia aprovecha toda la parte comercial, pero las agencias de compra y de venta, los brokers, gestionan proyectos. Ellos analizan rentabilidad por proyecto. Para mí un proyecto es compro a alguien, le vendo a alguien toda la logística, todos los costes, comisiones, aduanas, todo lo que haya por en medio, que les cuente. Tengo que saber si gano o pierdo dinero. ¿Cómo? Gestionando a raíz de proyectos. ¿Vale? Bien. En almacén, recepciono palets. Estoy diciendo que llega una partida de X palet. El sistema genera todos los palets. Cada palet va identificado. La etiqueta al final se personaliza para cada cliente con su logo, la información, la estructura que necesite. Al final, los palets se identifican. Cada palet tiene un código único y código de barras, QR, RC y D. Al final, lo que tenemos ahí es un identificador para que cada vez que movemos los palets no le pegamos la traza. ¿Vale? Se produce una entrada indicando de qué finca, de qué cultivo, de qué agricultor viene y se hacen de alta todos los palets. Los palets se pesan aquí y enlazamos con las básculas. ¿Vale? Y podemos establecer los pesos de cada uno de los palets en función del peso que nos da la báscula. ¿Vale? En algunos clientes los tenemos además integrados con radiofrecuencia. Donde el palet del control de estocaje de los palets es totalmente automatizado. Y el sistema cada vez que se mueve le dice al ERP de qué ubicación del almacén van a qué ubicación van. ¿Vale? Como dijo Sergi, la zona de entrada es una ubicación, pero una cámara frigorífica donde están productos alimentación también es otra ubicación. Yo quiero saber esto por cámara. Tengo que saber lo que tengo. La línea es otra ubicación. Yo vuelco ahí. ¿Vale? Luego viene la gestión comercial. Me han entrado palets, son materia prima, los tengo apartados y me vienen un montón de pedidos de lechuga, de apio, de lo que sea. Con unos formatos concretos. El formato no es más que una forma de decir cómo el cliente quiere el producto puesto en su puerta. Pues con caja negra, pegatina, la lechuga en bolsas con una pegatina. Todo eso es un formato. Si quiero 8 lechugas por caja, si quiero 12 lechugas por caja, esos son calibres. Es decir, definimos el formato, al final definimos qué producto es, es decir, el cultivo, la variedad concreta del cultivo y el formato o confección que es la lista de materiales. ¿Vale? Que tiene el producto. En base a los pedidos genero unas órdenes de producción. De hecho, esos pedidos que hemos visto antes son cada línea es una orden de producción contra el ERP. Son las órdenes de producción de Triton. ¿Vale? La orden de producción al final lo que voy a hacer es sacar palet de una cámara, llevarlas a una línea, volcarlos. Si tienes un calibrador que es una máquina que clasifica por diámetro, por color el producto, vamos a pensar en cítricos, por ejemplo, ¿vale? En naranjas. El calibrador se presta a todo esto. El sistema lo enlazamos también. Le doy al calibrador te vuelco a la partida esta del agricultor. También la clasificación porque en función de lo que me haya traído él tantos kilos de primera, tantos de segunda, tantos de tal calibre, puedo luego gestionar la liquidación del precio como le pago a él. ¿Vale? Vuelco a línea, trabajan. La línea sabe qué pedido se está haciendo. Los materiales que tiene que utilizar, los calibres que tiene que coger, van preparando las cajas y van montando un palet a final de línea. ¿Vale? Cuando yo monto el palet doy de alto una unidad de carga que es el palet. Esto. La unidad de carga tiene un código también único, evidentemente. tiene una confección, ahí pone producto, tomate, canario, categoría primera, calibre G, en caja de mil gramos. ¿Vale? Pues esto va a llevar una serie de materiales. La caja, ¿vale? El palet terminado tendrá 80 cajas una encima de otra. Pues el palet, cuando lo den de alta el sistema, con el mero hecho de dar de alta esto y finalizar el sistema va a coger y va a descontar toda la lista de materiales que tienen. Si yo tengo un palet de base que es un europalet, descontará de mi stock un europalet. Si tengo 80 cajas de 40 por 30 cartón negro, va a descontar 40 cajas del stock. Si tengo una pegatina por caja, pues 80 pegatinas. 80 cajas. Si tengo 4 cantoneras, las cantoneras. El flech, tantos metros de fleche, el flech. Y cuando yo lo tenga a terminar, el sistema va a descontar todo y va a decir mira, el coste en materiales es este. A esto le vamos a añadir el coste de la mano de obra. La gente que está en línea es un coste también. El tiempo que están confeccionando ese palet, el coste de obra a personas tiene que repercutir. Le diré, mira, tanto te ha costado en material, tanto te ha costado en personas, más lo que te va a costar la parte de la materia prima. Hay costes indirectos. La gente que va con los toros, los toillos, moviendo los palets, la luz, hay unos costes que tenemos que repercutir sobre todo esto también. Pero bueno, a grandes rasgos, al final doy de alto una unidad de carga, se generan unos movimientos, además se ve de tal zona a tal zona. Sabéis que en Triton todos los movimientos de estocaje tienen una ubicación origen y una ubicación destino. Pues eso es exactamente lo que se está haciendo aquí. Se da de alto un palet, se está cogiendo la caja, el palet, una serie de materiales que salen de una zona y... ¿Sí? Ah, voy a terminar ya, me queda poco. Bien, el palet tiene también su etiqueta o su identificación, como el de entrada, el de salida, igual. Luego viene el final, la gestión logística, ¿vale? Al final, yo tengo un pedido o una serie de pedidos, una carga de camión para un cliente, damos de alta la carga del camión, indicando los palets que se cargan, vamos picando, por ejemplo, con un lector de código cada palet que se va cargando y el sistema descuenta el palet del stock y lo mete en el camión. Una vez que cerramos la carga, el sistema genera alabarán, esto es un CMR, alabarán, CMR, carta de porte, la documentación que tiene que cumplir el transporte, ¿vale? Y deja ya listo para facturar el pedido, ¿vale? Llegará la cuenta de venta del cliente, tendremos que rectificar, pero es habitual. Evidentemente, como pasaba en la parte de campo, en la parte de almacén pasa exactamente lo mismo. Analizo ventas por zona, analizo márgenes, analizo los productos, veo una serie de curvas que me permiten ver con qué cliente gano más, con qué producto gano más y una serie de analíticas que son interesantes. Bueno, por último, como digo aquí, gracias Triton, ¿vale? Triton ha aportado mucho a lo que nosotros estamos ofreciendo a día de hoy. Foragro hereda todas las características de Triton en multiplataforma, en multiidioma, en multiempresa, aunque no lo he puesto, es adaptable, es altamente integrable. Implementa funcionalidades sobre los estándares de RP, es decir, nosotros no gestionamos esto, lo hace Triton por nosotros, ya tenemos esos mecanismos. la producción, todo el circuito de ventas, los flujos de documentos, esto ya nos lo aporta Triton de base, no hay que reinventar la rueda, lo aporta y lo hace muy bien. Gracias a todo lo anterior, pues actualmente tenemos integraciones con todo tipo de dispositivos Triton, como es tan integrable, lo tenemos integrado con básculas, con gestión de estos por RFID o por lectores fijos o móviles de código de barra QR. Lo tenemos, por ejemplo, conectado con control de presencia, por tarjetas, huellas y por reconocimiento facial. Nosotros tenemos un cliente en Huelva que cuando cada persona va a trabajar a una línea de producción, digamos que lo fichamos por la cara, hay una cámara y por reconocimiento facial asignamos cada persona a cada línea. Cuando cambies de una línea a otra de producción, el sistema registra el cambio por la cara, simplemente, reconocimiento facial, está conectado con Triton y automáticamente el sistema asocia el coste de esa persona al centro de coste donde está entrando lo que es la línea. Integrado con clasificadores, con etiquetadoras de línea, con sistemas de digitalización documental, con sistemas de emisión de nóminas y por mi parte, termino. Si hay alguna pregunta, me he metido la directa, porque sabía que íbamos de tiempo pegados y la gente estaba deseando. Bueno, pues, nos vemos sobre las cuatro donde comenzaremos con Fernando Martín que verá sobre el modelo de negocio basado en open source. ¿Vale? Muchas gracias por... ¿Sí? Sí, cuatro, cuatro y diez entre que llegamos y nos abren y nos dejan entrar y todo eso. Sin problema. Muchas gracias y nos vemos en un ratito. Gracias. 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 Gracias.